Atención, Emilio Tapia desabudinea los 70 mil millones de pesos de centros poblados. Así lo confirmó la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, mencionando que la entidad gestiona con Emilio Tapia y Luis Fernando Duque la reparación de los afectados por la interrupción del millonario contrato. En donde se va a poner en manos del mediador, la Universidad Libre, esta voluntad de dos de los procesados, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, quienes han manifestado su interés de reparación a la víctima. Así es que se seguirá todo este proceso porque finalmente el proceso penal es fundamental en ese componente de justicia, de verdad de justicia y de reparación a la víctima. En estos casos, digámoslo, tan grandes donde el Estado ha perdido tanto, es fundamental que se piense en la reparación a la víctima. La mediación que se realiza desde la Agencia Nacional de Defensa con los implicados por el millonario contrato de centros poblados y la Universidad Libre, se da para reparar a la comunidad afectada por la interrupción del contrato y así llevar Internet a los lugares más apartados del territorio nacional. Este es el primer caso donde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está interviniendo de manera directa. Su directora, yo estoy presente en todas las audiencias en las cuales se está en este momento en diferentes niveles. Unos están acusados, otros están en proceso de preacuerdo, otros están en principio de oportunidad, es decir, en diferentes estadios. Pero en este momento estamos en una situación muy favorable y es que la agencia ha intervenido y ha apoyado, digámoslo de esta manera, como víctima, como representante de víctima, un proceso de mediación. La mediación es una figura que trae el proceso penal, que está contemplada en nuestro Código de Procedimiento Penal, en la Ley 906 de 2004, que permite lograr una reparación a la víctima, esto es de manera voluntaria, y se pone en manos de un tercero. En este caso, la Universidad Libre, ayer emitió un comunicado de prensa donde ella va a ser la mediadora, la Universidad Libre, el Centro de Conciliación de la Universidad Libre, una universidad certificada por la Fiscalía General de la Nación, en donde se va a poner en manos del mediador, la Universidad Libre, esta voluntad de dos de los... Según lo dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa, sigue en estudio la propuesta del contratista Emilio Tapia para llevar Internet en el territorio nacional. Sí, en este caso, ellos han presentado una propuesta que todavía está en estudio y va a estar en estudio en la Universidad Libre, y es precisamente lograr la conexión de Internet en aquellas escuelas donde no se pudo realizar, y recordemos cómo este era un proyecto muy ambicioso del Estado para llegar a los sitios más, digamos, más profundos de esa Colombia, donde es imposible la señal de Internet, donde los niños van a las escuelas, pero que no tienen estos medios que les facilite una mejor calidad de la educación. Por lo tanto, esa propuesta está en puntos ubicados en las escuelas, ya, lógicamente, esto es parte de la mediación, cuáles puntos, la calidad, digamos, el compromiso de que esto se cumpla, y por eso es tan importante este proceso de mediación que se inicia con la Universidad Libre. Noticia en Colombia. La directora aclaró que esta mediación es paralela al proceso penal y que el caso de centros poblados continúa ante los jueces y sigue avanzando. En materia, digámoslo, el proceso continúa, continúa ante los jueces, continúan los estados en que se encuentran en este momento, pero hay una posibilidad de mediación paralela al proceso penal que es fundamental para la recuperación de los recursos del Estado, por lo menos en el caso de dos de los procesados que han manifestado voluntariamente acogerse al proceso. Además, el gobierno de Gustavo Petro estableció las normas de la propuesta que planteó el presidente para que las comunidades en los territorios más alejados puedan prestar el servicio de internet comunitario fijo. Son redes que están en el siglo XXI. Son las que recogen eso que llaman ahora TICS, tecnología, información y comunicación, que son vanguardias de las nuevas realidades económicas y tecnológicas, pero que se pueden poner al servicio del poder popular, del poder de la gente, del poder de la diversidad, del poder de la cultura, del poder de la paz, del poder de la democracia. Aquí mostramos al país que simplemente recoger una vieja idea que llamábamos de los parabólicos, cuando nos ofrecían un servicio de televisión de muchos canales del mundo y en los nuestros, en nuestros televisores, solo aparecían dos o tres canales. Esos parabólicos tendieron redes de fibra óptica, quizás sin saber finalmente la importancia que tendrían en el futuro. No es difícil tender una fibra óptica, se puede utilizar los postes de la luz con cuidado, obviamente, se puede ir tendiendo, porque al final no es sino un filamento que hay que proteger, que hay que cuidar, se puede extender a través de las vías y llegar a las veredas, llegar a los pueblos, llegar a las grandes ciudades, en las grandes ciudades se puede extender por los barrios. Eso es lo que hoy se llama conectividad. Lo que va dentro de esa fibra no es energía eléctrica, es pura información, es comunicación. Por ahí se pueden hacer llamadas telefónicas como antaño, pero también por ahí se puede ver televisión, por ahí se puede abrir una ventana al universo y conocer el mundo, el planeta, conocer lo que pasa en cada circunstancia. Si lo de la guerra de Ucrania y Rusia es como nos lo cuenta la prensa, si las circunstancias que ocurren en Bolivia, en Perú o en el Ecuador son como lo dicen en las pantallas oficiales, los noticieros oficiales del poder. Por allí puede ir la comunicación popular y por allí puede ir la cultura. En ese filamento puede ir buena parte de lo que significa el poder, porque hoy el poder es la comunicación y quien tenga el poder de la comunicación tiene el poder real. Por tanto, lo que hemos dicho ni más ni menos es que la gente tenga el poder de la comunicación. Asimismo, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Milena Orrutia, le comunicó al programa Radio Hoy cómo sería la prestación de este servicio en las diferentes comunidades. Sí, lo que estamos haciendo es uniendo la infraestructura que tenemos, la demanda de dónde estamos los colombianos, sumado también a estos proyectos alternativos que estamos sacando. Siempre se preguntan, esta es una pregunta usual en el sector, y esta vez por qué se va a conectar a Colombia, porque esta no es una promesa nueva. Cada gobierno siempre dice, vamos a subir el índice de conectados y pasa algo. ¿Por qué creemos que esta vez sí lo vamos a lograr? Lo primero, porque estamos trabajando muy de la mano con la industria, porque ya tenemos una estrategia puntual con la industria móvil y porque la estamos cobijando con una estrategia complementaria con los pequeños prestadores. Eso es algo que nunca se había hecho. Lo que pasaba en los anteriores gobiernos es que se perseguían a esas comunidades para decomisar los equipos. La visión era diferente. En este gobierno de cambio, para nosotros es absolutamente importante formar habilidades en los territorios. Hay otra deuda histórica que tenemos en el país. Aquí existe mucho talento. Mira los India Catalina. Esto fue la televisión pública arrolladora que son recursos del Fondo Único. Así es, ¿no? Estaba yo muy orgullosa de ver el talento colombiano. Y algo que nos va a ayudar precisamente para que podamos cumplir con ese 85 es lograr toda esa suma de actores. Todo el que nos ayude a cerrar la brecha, bienvenido sea, pero con una visión de prevención, más no de sanción. Por eso la visión 360 es llevar infraestructura con algo muy importante que es formar las habilidades. Porque de nada sirve que llevemos la infraestructura si los colombianos seguimos consultando solo redes sociales o informándonos. La tecnología permite desarrollar lo que el presidente habla de pasar de las economías extractivas a las economías de los saberes y los conocimientos, donde la creatividad, la innovación es tan importante. Lo que hablábamos ahorita de que no alcanzamos a imaginar cómo sería que con la infraestructura de RTBC podamos estar impactando hoy a 60 niños de una escuela rural que si no es así no lo logran. Entonces, la visión 360 es porque busca englobar todo. Hay otro tema también que es importante en el cierre de brechas y es que tenemos unas brechas en los dispositivos. En el campo, solamente el 50% tiene teléfonos inteligentes que le van a permitir entrar al Internet. pero para desarrollar software, para desarrollar proyectos más especializados que lleven a la productividad, solamente el 11% tiene computadores. Es una realidad. Y ahora, si nos venimos a la zona urbana, solo el 90% de los colombianos tiene Internet, celulares inteligentes y el 50% tiene computadores. Entonces, en esta visión 360, ¿qué es lo que estamos llevando? La infraestructura, las habilidades, capacitar a los colombianos para que si tienen un cultivo de mora, pues lo puedan tecnificar y no lo vean alejado o que si quieren un emprendimiento lo puedan poner en línea o que si quieren hablar un idioma que sepan que hay cursos gratuitos. Eso es lo que estamos llamando y en muchos lugares tendremos que llevar dispositivos, sobre todo pensando de pronto en los niños, en los colegios, en las bibliotecas públicas. Sería muy importante. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. Gracias. Gracias. Gracias.